¿Cuándo? ¡Gallo! ¡Cinco! ¡Action! Pero lo más pedazo que me pasó fue cuando arranqué el jardín de una boda. Pero cuenta, cuenta. ¿Quién es esa imparicia? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo ese. ¿Cuál abierta sus órdenes? Bueno, aquí me siento. ¡Lágrate! ¡No me escuchas! ¡Lágrate! ¡Vámonos! ¡Lágrate! ¡Lágrate! ¡Contigo todo! ¡Me cago! ¡Gata! ¡Puxi! ¡Me lleva a la mierda! ¡Lágrate!